El destino favorito es la playa, nosotros les vamos a presentar una opción de hospedaje. Se trata del Hotel Chipipe, los invitamos a conocer. El Hotel Chipipe, ubicado en Salinas, cuenta con 47 habitaciones dotada con todo lo necesario para su completo placer y estadía, logrando una atmósfera familiar, combinando la elegancia con la sencillez. El Hotel Chipipe, a más de las comodidades que tenemos, ofrece una tranquilidad para el pasajero. Aquí han encontrado muchos clientes extranjeros, han encontrado mucha tranquilidad, mucha paz. ¿Por qué? Porque no contamos con una discoteca, que eso es lo que amerita bulla, y el pasajero lo que busca aquí es una tranquilidad, un confort. Podría saborear la deliciosa comida típica del mar con la mejor gastronomía internacional, en el restaurante que cuenta con dos ambientes para el gusto de los turistas. Referente a las habitaciones les podemos manifestar que contamos con habitaciones matrimoniales, triples y dobles, y también hacemos convenciones dependiendo cómo necesite el cliente. Tenemos las habitaciones que son de madera y estilo rústico, como al extranjero le suele gustar. Y tenemos las habitaciones de cemento que están en el edificio. Además de las habitaciones, el hotel cuenta con todo lo necesario para su descanso, como lobby, restaurante, piscina, baños privados, agua caliente, TV cable, servicio de lavandería, caraje privado, guardianía y zona de wifi. En el hermoso balneario de Salinas, el archipipo se convierte en la mejor opción de hospedaje, brindándole toda la comodidad y excelencia en servicios. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.